¡Suscríbete al canal! Los escucho chillar y los pelos de escarpia Soy un aura de arte abstracta En las mejores casas de subasta Si ella pujando y yo empujando Porque esta puta es de pasta Contra la puerta las tetas aplastan Se está corriendo, esta noche es la cuarta Tengo esta mierda, la mierda compacta Fuma esta mierda, esta putrefacta Matemáticas, cuentas exactas, me captas Estoy hablando de pasta Lleva plataformas pa' pisar cucarachas En la cocina mi prima te despacha Granito a ramo, grasita a grasa Rosa pa' su pelo, vida de plaza Te corren a hostias, tu preguntas que pasa Hijos de puta, esta es mi puta casa Es que si, la niña mueve bricks Beats con width, ella quiere otro hit Hi, 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 se ríe de ti, bitch For, que si, verdadera hoodwitz Suck my dick, la puta tiene un dick Móntate y vamos a sufrir Yo, que se, yo nunca veo el fin Ah, muy bien, sacamos otros mil Pi, llame, cortando mucha tis Si tienes M, hago un remix No veo na', solo veo glitch Whipping, whipping como la puta Thermomix Tu colega se ha pasado por aquí Eh, que quiere opio pa' dormir Este se come las fichas como el parchís Habla con la primi si quieres más hachís Snitch, snitch, eres un puto snitch Snitch, snitch, eres un puto snitch Cris, Cris, Tis, Zozebis Oh, ahora todos ponen precio por mi ¡Gracias! 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 La parto en la cama llorando, parece un puto funeral Díselo ma, me bebo tus lágrimas Me suda la polla el agua mineral Que toda esta mierda es medicinal Se puede estirar como un compás La acomodo el coño en mitad del sofá Estumo ocupado, mandame un fax Antisocial, tiene mi sangre y mi sangre Te va a salpicar en un puto hostal Desde la terraza voy a volar Todos los rappers tirando de tal Suis gilipollas, eres oficial Pussy de mierda, mejor que te haga fotitos pa'l puto Instagram Pedradas al suelo, os ponemos a taconear Tengo un cuchillo muy sentimental Lo más humano es suplicar Ah, va, toco loca Mezcla el alcohol con diazepam Y por su culo, media botella de puto champán Esta basura es espacial Me voy a matar ¿Qué pasa fans? Amor criminal Mad White Trash Goldman Sachs Deep Web Soulja Toalla tola Sacrificio Virtual Ya no me llama Solo me llama La judicial Mad White Trash Goldman Sachs Deep Web Soulja Toalla tola Sacrificio Virtual Ya no me llama Solo me llama La judicial ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, voy a buscar un lugar para dormir Que no es tan cold I love you so much. You know that? I love you more than life because you're real to me. You're real to me. I'm not going to get hurt. I hope not. I promise I won't get hurt. I'm going to find a place to sleep. Like I said, I left in my jeans and my shoes. But I will find somewhere safe, I promise, okay? I promise you'll probably see me tonight in your dream. I promise you'll probably see me tonight in your dream. Yo solo soy un puto blanco de mierda. ¿Quién coño tiene un mechero que encienda? Voy a cambiar el mundo con una cuerda. A mí el veneno solo me alimenta. Es como el sexo mezclado con la violencia. Guardo silencio en doce lenguas muertas. Ahora las brujas marcan tendencia. Estoy enamorado de una webcam. Mayday, ya no recibo. Me he ido a Plutón, estaba muy aburrido. Estoy tumbado con los brazos descosidos. Fumo esta mierda, yo ya me he ido. La puta sombra dice que por qué no río. Que debería haberle el punto divertido. Es muy fácil decir que hay que ser positivo. Que te follen a ti y a tus putos amigos. Fumando como un chino. Ya solo me hablo con botellas de vino. No par y no piro. La vida da giros. Los culos, los medios kilos. Soy el puto elegido. Mi primo está todo tranquilo. El otro quiere matarse pero le quita del filo. Cuento la mierda debajo del abrigo. Me aclaro de todo hasta perder el sentido. Y un abrazo de todo. Me aclaro de todo. Te lo he heartwarming. Me aclaro de todo hasta perder el sentido. Gracias por ver el video. 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 Acelera, acelera, el puto mundo en una puta papelera. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? La pregunta que me haces es perfectamente clara. El papel del artista en la sociedad biológicamente es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. No jodas con mi energía, quiéreme. Sacrifica a un policía, la sangre de una virgen en mitad de una orgía. No vete en la puta cama, yo te hago fotografía. Mi generación perdía. Esto es música, esto es música, pa' estudiar economía. Tranquilo tío, mi mierda fría. Aunque venga del infierno, Lucifer me lo decía. Misas negra, brujería. Ahora os queremos matar. Todos tenemos manías. Me voy a comprar toda la puta joyería. Valenciaga o lo que quiera. Dime cualquier tontería. Esta piba está conmigo. Y la piba con su amiga. La amiga está conmigo. Y las dos están encima. Está en mi puta mierda. Autodestructiva. Que cojones, dame fuego y la puta gasolina. Mata los santos. 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 Vamos a escaparnos a alguna parte Antes de este miércoles o quizás del martes Yo que sé, me la suda, yo solo quiero besarte Sentirnos como antes, cuando era pequeñito ya jugaba aparte Mamá, te lo juro que no quise abrirme la cabeza En tantos putos parques, que me muera yo Antes que papá por el cáncer Hermanito, tráeme un trocito de tángel Pa' sacar la pena y a ver si así puedo ahogarme ¿Dónde coño he estado todas estas putas tardes? Lo más bonito que han hecho por mí es perder tiempo en dibujarme Es increíble sonreír entre el alambre Lo siento por molestarte Tengo tantas cosas dentro que no sé ni cuál contarte Y la muerte siempre puede ser un arte El arte nunca miente Palabra de gánster El más bonito de todos los desastres El demonio siempre ha sido un puto ángel Venga vente a perderte por mi bosque Que los espíritus se sienten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!